Quisiera que recuerdes todo el pasado que vivimos juntos tú y yo Tuvimos el culto anhelado y tú por tu lado sin tener razón Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No pienses más, tu deseo es estar a tu lado, amor, contigo Recuerda cuando nos conocimos aquellos momentos que juntos vivimos Las tardes, días y lluviosas que juntos y muy juntos odiamos pasar Tus manos nos avanzan y tus labios traviesos me hablaban tu amor Ya deja de seguir buscando y buscando y siente como te amo yo Escúchame, soy el mismo yo nunca he cambiado No pienses más, tu deseo es estar a tu lado, amor, contigo No pienses más, tu deseo es estar a tu lado, amor, contigo CC por Antarctica Films Argentina